Vamos a dar comienzo al acto protocolario de imposición de becas a los alumnos honorarios. En primer lugar, doña María Luisa Cases de Lara, directora académica del centro, tomará promesa a los niños. ¿Prometeis cultivar vuestra inteligencia en una búsqueda constante de la verdad? Sí, lo tenemos. ¿Prometeis desarrollar el espíritu crítico e innovador orientado hacia la propia superación y transformación de la sociedad? Sí, lo tenemos. ¿Prometeis tomar siempre decisiones libres y responsables ante las diversas opciones que se os ofrezcan en la vida? Sí, lo tenemos. ¿Prometeis desarrollar vuestra sensibilidad ante los valores humanos, cristianos, culturales y sociopolíticos del mundo actual? Sí, lo tenemos. ¿Prometeis recordar al colegio y ser fieles a su espíritu de fraternidad y amistad? Sí, lo tenemos. Si así fuere, Dios y la sociedad os lo premien. Tiene la palabra doña Catalina García Pérez, tutora de esta promoción, que dará lectura al acta de concesión de décadas. En Molina de Segura, siendo las 14 horas del día 1 de abril de 2014 y reunido el Consejo de Administración del Colegio Salcillo, acuerda otorgar las becas de nuestro colegio a los siguientes alumnos honorarios. Jesús Barquilla Solís, madrina doña Sandra Carolina Barquilla Solís. Gracias. 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 Ángela Caparrós Pérez, madrina doña María Grancarne Pérez Pérez. Sergio Caravaca García, madrina doña María. Pablo José García Hernández, madrina doña María. Soledad Jiménez García, madrina doña María García García Hernández. Isabel Hidalgo Peñalber, madrina doña María. Isabel Hidalgo Peñalber, madrina doña María. María Jesús Luna Fernández, padrino don José Luna Fernández. Raquel Martínez Moreno, madrina doña María. María García, madrina doña María. María García, madrina doña María. Juan Moreno, Juan Moreno Iniesta, padrino don Pedro Moreno Juan. Ángela Pastor García, madrina doña María. Ángela Pastor Garri, madrina Catalina García Pérez. laguna María, madrina doña María. Gracias. Gracias. Rafael Sánchez García, madrina doña Paquita García. Paula Viral Sánchez, madrina doña Viral. Gracias. 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 ¿Equiparable a la selectividad? No es equiparable a la selectividad? El Rey del Verbo. ¿Lo acordáis? Los de ahí también sí que se le able un. De la mano de la señorita Isabel. Gracias por habernos iniciado en el fascinante mundo de la lingüística Don Alberto, también nos acordamos de ti Parecía que no ibas a comer Pero eras el único que nos contaba un chiste mientras nos echaba la bronca Y sin saber cómo, estábamos en sexto Pero la importancia de este curso no estaba Ni en ser los mayores del patio Ni en el viaje de estudio a Granada Con la señorita Carmen, José y Paco Ni tampoco en ser el último escalón Que nos llevaba hacia la secundaria Sino el que por fin nos tocaba tocar con la flauta el 13 de mayo Haciendo gala de nuestro virtuosismo musical A pesar de que en nuestras casas alguna madre se quiso subir Ya que no llegaban a entender nuestro don Pasamos a la ESO casi sin esfuerzo Y allí nos esperaban Maide, Consuelo y Mercedes Que nos enseñaron la importancia de una tabla periódica y de una buena configuración electrónica Lucía, Miguel Ángel, María Valores y Dori nos hicieron viajar Desde el Imperio Romano hasta la Revolución Francesa Pasando incluso por la España de los Reyes Católicos No podemos olvidar a Isabel y a Cristón Que nos enseñaron a sobrevivir en el caso de que nos perdiéramos por Francia Irene, María José, Cati y Don Ginés continuaron la labor de la señorita Isabel Pero esta vez si me reyes veo, a pesar de nuestras súbditas Irene, ¿dónde estás? Que no te veo ¿Cuánto nos habrás echado de menos este año, eh? ¿Que te has casado y ya vas a ser de nosotros? Pero sabemos que somos tu mejor promoción Y algún día vendremos con el C3 para que esté orgullosa de nosotros Antonio Jesús, Antonio Ángel y Isidoro nos transmitieron la importancia de la matemática La voz que continuaba un paro Avisándonos de antemano que revisáramos sus cuentas Y de que si eran chorizos de números no nos pilláramos de ellos También estaba Paco López, un hombre bien Bromista donde lo haya, cuenta los mejores chistes de titoesteroles de todas huyas Paco, tenemos pendientes una mañana de Pesca hablando de catabolismo Estando ya en tercero, Arturo casi consigue que hiciéramos un pentágono realmente regular Mérito que se llevó Ángel Luis Pero ya viene el juego de bachiller Aquí es cuando comienza la pesadilla y de verdad Del sistema diéctrico que además también estarán viviendo este año los de primero Y Ángel Luis, que aunque creas que... Aunque tú digas que no sabes que vamos a levantar España Que somos tus alumnos predilectos Y que aunque no sea como arquitectos, pero... Maricruz quedó totalmente sorprendida con nosotros Ya que como todos los años, era la primera vez que veía tanto suspense en biología Una asignatura, según ella, tan bonita como fácil de aprobar Si nos quitábamos la manía de comer chile como rumientes que éramos Continuando nuestro camino, llegamos a Cuarto Donde nos separamos siguiendo el criterio de migrancia Es que vale, vale, y es que no, paciencia Y así, los que tiramos por el mal camino nos conocimos en persona a Meiji Una profesora a la que habíamos oído hablar Y a la que habíamos escuchado por los pasillos con sus llaves y su llavero de calcabez Pero a la que no nos habíamos encentado todavía Pero tras un par de semanas nos dimos cuenta de que La temida Meiji era en realidad una persona normal con su corazón Y que no se comía nadie Y que más que enseñarnos a generaciones y lectores Nos enseñase a ser personas, buenas personas Eso sí, teníamos que aprender que la tele nos embotara la cabeza Que ya teníamos 18 galancicos Y claro, cómo no, de tal palo, te las pilla ¿Y si duro? Bueno, ya lo habéis conocido todo Y seguimos buscando las preguntas que no sepa cuánto ser Que cuanto más habla y nos deja las cosas critalines Más tonta nos sentimos Porque luego encima ha sueltado No, 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 si yo no sé tanto, ya os daré cuenta Y Marta, ¿qué podemos decir de ti? Que no seas gracia por haberte portado tan bien con nosotros Y junto con Molly Que soy un líder Gracias por haber hecho nosotros los bonitas que somos ahí Aunque no, no te lo parezco Los que tiramos por el buen camino Terminaron de conocer a Charo Una profesora diferente Siempre estresada Y un día te daba un beso y al siguiente un pescozón Pero al fin y al cabo una profesora Que como los demás Nos querían como a su propio hijo Gracias por todo Charo Algunos de estos profesores Nos cogieron tanto cariño Que nos hicieron Que hicieron lo imposible para seguir dándonos clases En los años peligros Como Mercedes Que sigue con nosotros Para dar los cabos sueltos que dejó en Puerto También repite Cristó Que nos perseguirá Hasta que no le trieguemos A él El certificado del PEC Y que desde luego que no será Porque no lo he intentado Ya que le parecía Muy fuerte La tranquilidad Con la que nos tomamos Todas las cosas En los últimos cursos de secundaria Se produjeron las primeras bajas De la guerra Que va a morir en mis encuentros De... A ver De esta guerra Algunos salimos ilesos Otros con condecoración Y otros se quedaron por el camino Cogiendo bases Esta etapa de la ESO Se cerró llevándose con ella En nuestra infancia Y de golpe ya estábamos en bachiller Donde se nos exigía Que nos comportáramos En palabras de Miguel Ángel Como persémicas normales Pero como habéis podido comprobar No lo hemos dado por el tío Dori Ah, me he equivocado Espérate, espérate Tranquilo, tranquilo Entre todas las frases Y momentos mínimos Que hemos vivido con Miguel Ángel Vamos a destacar Sin interrogatorio del lunes La primera hora del partido de multia Aunque no vaya a ser nunca primera Y los supuestos de oriqueos De la cristianita Y su respuesta A la enfadada con su típico Yo me hice actividad Pero en el año 65 Estoy muy tranquilo ¿Qué ha pasado este año con nosotros? ¿Ha ido? ¿Ha ido? ¿Ha ido? Sí, Lori, sí No, ahora hablamos en serio Muchas gracias por haberte volvido también con nosotros Y por habernos querido tanto Y por aceptar nuestras sugerencias Lucía Espera, se me olvidaba Lucía Esa no nos quiere Somos tus enemigos ¿Dónde estás? ¿Vas venido? Sí, en Darván Ah Somos tus enemigos Y entre todo lo que nos llevamos de ti Destaca tu lectura comprensiva y subrayada José Juan El superhombre Si la mirada matase Gracias por haber conseguido Que la filosofía nos gustara un poquito más Y sobre todo gracias por haber reprimido Tu impulso de matarnos esos días Que no teníamos el cuerpo para filosofar Y surtarnos una sonrisa tónica Y un El examen lo hacía vosotros Can y Nietzsche Pareces menos locos Si lo explicas tú Bueno, enhorabuena Por favor Eso, enhorabuena Vos es papá Aunque no estés aquí Hola Sí Antonio Jesús Ay, Antonio El multiuso La única persona capaz de limpiar la bombilla De la pizarra digital Si subís a la silla Somos tu primera promoción completa Estás sufriéndonos desde primero de la ESO Y como sabemos que somos especiales para ti Queríamos darte las gracias por habernos aportado tanto Eres grande Y no solo de estatura Me voy Ha llegado el momento de salir a comernos el mundo Algunos no creemos que haya vida después del colegio Otros han regresado Y nos han asegurado que si sobrevivimos a esa actividad El mundo está viviendo entre nosotros Pero es que aquí dentro se está tan agustico Realmente no sabemos que nos vamos a encontrar fuera Pero lo que sí sabemos es que jamás olvidaremos Estos únicos años que hemos vivido aquí En nuestro hogar Y a todos y cada uno de los que había estado aquí No podría faltar nuestro querido consejo Joaquín Joaquín Sorprendentemente era el único que no se fiaba a nosotros Ángel Capaz de sonreír desde las 8 de la mañana y lloviendo Con su paraguas de colores Y además uno de los mejores profesores de Tai Chi Express De toda la región de música Raúl Llevas poco tiempo con nosotros Pero te has hecho de querer Y poco a poco te vamos conociendo Andrea Ay Andresillo Vale la pena pagar todos los euros por tu bocata de atún Si lo haces con ese que tú Que tú sabes Tú sí que sabes Sin olvidarnos De Matilde, María José y Mercedes En secretaría De los monitores Y sus míticos chillidos A la luz de la tarde ¿Cuál fue el baño? Cocineras Que nos dabais todo lo que necesitábamos Y que quedéis entre nosotros Que era lo mejor Y Antonina Qué grande Que a pesar del marido que tienes Vienes con una sonrisa Y nos tratas como si fuera nuestra madre Ah, vale Y Antonina Jamás olvidaremos a cada uno de los compañeros Que han luchado codo con codo con nosotros Los que están Y los que ya no están Marisa Sentimos el follón que te hemos dado Y aunque no sepas Cómo nos van a corregir en su actividad Sabes que vamos a destacar por nuestras notazas O muy buenas O muy malas Menciones especiales Me dice nuestra tutora Cati Por habernos llevado de la mano Durante estos dos difíciles años Por habernos aguantado Nuestros más y nuestros menos Sin entrar en detalles Gracias por tu paciencia Tu ayuda y tu cariño incondicional Y aunque no nos creas Siempre llevaremos un pedacito de ti Con nosotros Porque nadie aguanta Lo que has aguantado tú Gran profesora Pero a la misma vez Una bellísima persona Tú Tú Gati Que nos has enseñado La paciencia que se puede llegar a tener Que no es poco Y desde el corazón Te pedimos disculpas Por todos los disgustos Que alguna vez te hemos causado Si te vale de algo Todo eso ha merecido la pena Porque nos ha ayudado A crecer como personas A ser mejores nosotros Y con los demás Y a creer Bueno, ya sabéis Que podemos con todo lo que se nos ponga por delante Gracias de verdad Por portarte como te has portado con nosotros Te queremos Hemos aprendido muchísimo Todos de todos Os consideramos nuestra familia Y siempre tendremos una parte de vosotras en nuestro corazón Como decía la madre Teresa de Calcuta Enseñarás a volar Pero no volarán tus vuelos Enseñarás a soñar Pero no soñarán tus sueños Enseñarás a vivir Pero no vivirán tu vida Sin embargo, en cada vuelo En cada sueño Y en cada vida Perdurará siempre La huella del camino enseñado Cita que resume el sueño De doña Caridad y don Luis Al hacer realidad el Colegio Sancillo Buenas noches Y muchas gracias a todos Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tiene la palabra Tiene la palabra Doña María José Hernández Pérez En representación de los padres de esta promoción Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buenas noches Parece que fue antes de ayer Los primeros números Las primeras letras La primera Navidad En que os visitaban en el colegio Los Reyes Magos Que sospechosamente Se parecían a don Ginés A don Miguel Y a don Alfonso En un suspiro Estabais en primaria Y los padres Nos preguntábamos Angustiados Si seríais capaces De sobrevivir En la jungla Del patio de los mayores Lo hicisteis muy bien Pero es cierto Que varios ángeles de la guarda Ángel, Joaquín, Andrés y Ramón Os cuidaban Fue en esa época también Cuando descubristeis Que los viajes a Secretaría Os podían liberar Al menos por un ratito De las tareas de clase Afortunadamente María José Mercedes o Matilde Os despachaban pronto Y os mandaban de regreso A clase en un suspiro Fueron pasando los cursos Las primeras festas de cumpleaños Las primeras peleas Los primeros amores Las primeras notas a casa Todo eso lo vivisteis aquí Primero Segundo Paquita María Jesús Réme Los primeros suspensos Los primeros llantos Los primeros sobresalientes El esfuerzo tiene su recompensa Seguían pasando los cursos A la velocidad de la luz Carmen La señorita José Don Alberto Don Alfonso Don Miguel Don Antonio Isabel Don Ginés Y tantos profesores y maestros Que os enseñaron A descubrir el mundo El grupo de teatro Castalla El concurso de quien es un rey para ti Que algunos de los alumnos ganasteis Los juegos florales Navidad de nuevo Viaje de estudios El día de la familia Las monas del último día de clase Tercero y cuarto Los vaqueros en vez del pantalón del uniforme Os hacía sentiros chicos malos Ya erais mayores De pronto os encontráis en bachiller Primero Superado con todo el esfuerzo del mundo Gracias a vosotros Gracias a todos y cada uno De los maestros de bachiller Y digo maestros En vez de profesores Concientemente Que habéis terminado la labor Que todos los compañeros vueltos empezaron Gracias a Charo Por hacer amar la música A nuestros hijos Gracias a José Juan Porque con él descubrieron Que Platón no era un jugador del atleti Gracias a Dori Porque ahora saben la historia de España Gracias a Cati Porque ahora sienten la necesidad De escribir con corrección Gracias a Isidoro y Amparo Por enseñarles Que en la vida dos y dos No son siempre cuatro Gracias a Antonio Jesús Porque con él descubrieron Que la aceleración negativa Puede ser positiva para vosotros Censio, Marisa y Cristóv Porque con vosotros Han aprendido a pensar en otro idioma Gracias Lucía Porque por ti saben el lugar Que les corresponde en el mundo Gracias Molly Gracias Mercedes Gracias Paco Gracias Ángel Luis Gracias Don Miguel Gracias a todos y cada uno Porque vosotros habéis colaborado A que nuestros hijos Vean quiénes son Y ahora estáis a punto De someteros a la mayor prueba De vuestra corta vida adulta La selectividad Ya ha llegado el momento Que tanto ansiabais Abandonar el colegio Soy la generación Mejor preparada de la historia Tenéis todos los adelantos Técnicos y tecnológicos Disponéis de todas las herramientas Sabidas para lograr vuestros propósitos Pero no olvidéis Que cuando el hombre Se deshumaniza Pierde su identidad No olvidéis vuestra alma No olvidéis los principios Que os hemos enseñado En casa y en el colegio No olvidéis Que sois personas Por encima de todo Y que la generosidad La solidaridad El esfuerzo El trabajo La disciplina La igualdad de oportunidades La amabilidad Forman parte de vuestro código genético Porque así os lo hemos enseñado No olvidéis nunca De los resultados Obtenidos sin esfuerzo Y sin trabajo Trabajad Trabajad duro Y encontraréis siempre la recompensa Trabajad duro Pero trabajad bien Como si alguien Nos estuviera observando Por una mirilla Las cosas que se tienen Sin esfuerzo Sin esfuerzo se van Recordad Que los gran hermanos Terminan convirtiéndose En primos lejanos Y los famosos De las islas del mundo Se convierten en náufragos Ya estáis a punto De lograrlo Vais a abandonar el colegio Pero os doy mi palabra De que antes del verano Entretaréis a echarlo de menos No os olvidéis nunca De vuestros compañeros Que han crecido con vosotros No os olvidéis nunca De tantos maestros Que os han enseñado Ya estáis a punto De lograrlo Al salir del colegio Al doblar la esquina Os encontraréis En el mundo de frente No dejéis que os coma Luchar por vuestros sueños Sean los que fueran Dejaros la vida en ello Tanto si vais a ser médicos Fontaneros o físicos Ser los mejores Que se note el bagaje moral Que os ha imprimido El colegio Salcilla A nosotros padres A nosotros padres A nosotros padres Ya solo nos queda miraros Con orgullo Al ver que abandonáis la casa Para salir al mundo A cumplir vuestros sueños Aquí estaremos siempre Esperando Para celebrar vuestros éxitos Y consolaros en la derrota Con una tirita en el corazón Y un beso Como cuando erais pequeños Y no olvidéis nunca Que aquí seguiremos Como decía la canta Con la puerta siempre abierta La luz siempre encendida El corazón a punto Y las manos extendidas Enhorabuena a bachilleros Y de Dios los bendiga Tiene la palabra El excelentísimo señor Don Eduardo Contreras Linares Alcalde de Molina de Segura Señora titular del centro Apreciada autoridad Señora directora Marisa Cáceres de Lara Señora concejal de educación y cultura Del ayuntamiento de Molina Mariela Martínez Robles Señor cura párroco A la parte padre espiritual De estos jóvenes Don Ramón Jara Señoras y señores Alumnas y alumnos De la vigésima octava promoción Aunque se haya nombrado los últimos En este protocolo En este protocolario Saludos Yo soy sin embargo Los protagonistas De ser los protagonistas De las palabras que yo diga Y por tanto A vosotros Me dirijo Desearos para empezar Primero felicitaros A mí me han cumplido una etapa Hoy ha sido Ya ganado Donados En un título Oficial Oficial como pueda ser importante En una etapa Importante En vuestra formación No solo en la instrucción De conocimiento Sino en vuestra formación Como personas Y eso pues se merece Que feliciten Consejos Pues mirad No voy a dar Si me conocéis Yo creo Que los consejos Hay que darlos con el ejemplo El ejemplo que habéis visto Vuestros padres Y en el colegio Que os ha educado De todas formas Sí Creo Que hay que aprender De lo que otras personas Os vayan diciendo Siempre y cuando tengáis Ese espíritu crítico El espíritu El espíritu De saber distinguir Entre todo lo que se dice Dónde está la verdad Esto no es siempre fácil Y a veces Se necesitará ayuda No dudéis en pedirla Estáis acostumbrados En la etapa de vida Que habéis pasado A tener la ayuda Casi antes de pedirla Ahora bien en otros tiempos Pero os aseguro Que por bien preparados Que estéis Por fuertes que seáis La mayor suerte Que podéis tener Es encontrar a la persona Que os pueda dar la ayuda Cuando la necesitéis Pero para eso Tendréis que pedirla Así que no dudéis Tenemos mucha gente O algunos Yo que os hablo Bastante más Más edad que vosotros Y cuando tenemos Que me irá a ayudar Se pide Yo cuando oía Don Isidoro Ruiz Decir que naciste Y se aproximan Aproximadamente Bueno No, no Me asisteis El año que nacisteis Pero que aproximadamente Todo soy del año 96 El año 97 El siglo pasado Fue la primera vez Que yo fui invitado Por titulares del centro A un acto como este Porque coincidía En mi primer año Como alcalde Os voy a ahorrar El discurso De un alcalde Pero bueno Tiene que ver Tiene que ver En la vida De estos 18 años Que han pasado Desde el 96 Los 18 Claro Tendréis Aunque brillantemente Cumpliréis Pues es un poco Una historia De la que yo En Molina Pues he sido Protagonista De excepción Bueno yo Y todos Y todos los ciudadanos Lo que pasa Que después Todo alcalde Se ven las cosas De otra manera Y pensando Y hablando Y bueno ¿Y qué cosas se han hecho? Pues muchas Mucho tiempo Se hacen cosas Porque incluso Pasan cosas Que uno no controla Si os digo la verdad Pero ¿Ves que lo más importante Son proyectos Que dan un resultado Brillante? Vosotros sois uno de esos Ya lo sé Que no lo hace el alcalde Pero bueno Quiero decir Que quizá Cuando yo haga balance Lo importante Que ha pasado en Molina Son este tipo de cosas Que 17 personas Como vosotros Habéis llegado A tener la formación Que tenéis En un centro Que vuestros padres Ha elegido Y que ha demostrado Su capacidad Para formarlo Eso es importante La historia de Molina De Segura En vuestra historia No es el mayor Número de plazas O de redondas O de edificios públicos O de actividades Que se realicen Sin ninguna duda La historia De sois vosotros Porque sois las personas Yo creo que Esa reflexión Me ha venido a la cabeza Como decía A las palabras De don Isidoro Pero bueno Pues tener La seguridad Aquí al cabo Yo estoy aquí Porque si el alcalde Me invitan por eso De hecho La primera vez Que vine Fue el año 96 El año 95 Fue cuando Llegué a la alcaldía Pero el acto Se celebró justo antes Porque las elecciones Sabéis que son en mayo Y este Yo se celebro antes de mayo Es decir Que cuando no sea alcalde No voy a venir No me van a invitar a venir Por lo tanto Tengo Y se ve ¿Por qué me invitan? ¿Por qué vengo con la concejal de educación? Tiene sentido en la vida Pues muchas cosas las hace Pues va de suyo ¿No? Las hace sin pensar mucho Pero conviene pensar Por qué estar en los sitios Y estar aquí Tiene un sentido especial De lo que es la institución municipal La administración local La más cercana al ciudadano Pero que sin embargo No tiene competencias En la educación No, Néstor No voy a poner mis ideas Yo creo que los municipios Deberíamos de tener Más competencias En la educación Pero esta no es vuestra guerra O a lo mejor sí Irían quizás mejor las cosas Si determinadas competencias Pasaran a los municipios Pero en todo caso Por eso estoy aquí Para demostrar No para demostrar Para manifestar Mi compromiso Con cualquier proyecto educativo Que Bolinas se haga No es mucho No se me pide mucho Venir aquí a una tele Y encima Dejarme hablar Y ser un poco Protaborista Bueno, pues eso es lo que quiero Que se os quede Aparte de esas ideas Que os digo Bueno, mi forma de pensar De que bueno Os creéis las cosas a la primera Ser críticos Habrá gente que os quiera mucho Y os diga cosas Que seguramente Sean unas verdades absolutas Para ellos Pero quizás En el mundo relativo Vosotros podéis ver también Otra cara de ese prisma Que os presenten Como una verdad absoluta Ser críticos Y en esa gran parte Y deciros eso Quería Bueno Decir Justificar Por qué Se viene aquí Yo además Tengo con mucho Con mucho gusto Para mí de luego Es un honor Que después de tantos años Alcádeos Que ya te inviten Y ir a sitio Bueno Me permitiréis un poco En la distancia ¿No? Con la oficialidad Bueno Los alcádeos Pues en general Pues se están vistos De alguna manera Que a veces Pues no Yo creo que no me la merezco En todo caso Pues da gusto Que te pueda Que te pueda Invitar Y aquí aparte Seguramente otra cosa Ahora voy al lugar común Al que se está esperando Yo creo que Creo profundamente En algo que es La libertad de enseñanza Que ha dicho Como son las cosas Y yo creo que Un sistema educativo En España Que de luego es mejorable O es muy mejorable Pero Siempre tendrá que respetar El derecho de los padres A elegir la educación De sus hijos A ser protagonistas De ellos Y nosotros A vivir nuestra propia historia Abiertos A otras historias Que nos puedan contar Y unirse a la nuestra Esto es lo que yo quería Cuando estar aquí Y esto es por lo que yo Os invito A que luchéis Eso os traerá Sin crecer Sin lucha En esa lucha Muchas ventajas Para las generaciones Que vengan Después de vosotros Y luego hay otra parte Que es el lugar común Que yo normalmente Yo estoy en un colegio Hablo de la gente quizás Que se dedica a ser maestra Y maestra Y profesorado Los profesores Las profesores Aquí en este caso Es algo especial También se conoce Mi relación especial De una mujer A la que yo he unido en mi vida Que es profesora De este centro Y con sus amigas Que he visto casarse Tener hijos Y a los bautizos A las bodas De los hijos Las comuniones En el caso de Chón Ponemos sobrinos Y estamos igual Y es una gente maravillosa Es lo que es El colegio de Salfillo Es lo que os lleváis aquí De ese proyecto Que no son ni mucho menos Estos ladrillos Que no existían La primera vez Que yo vine Hace esos 18 años A la ceremonia de esta Pero quiero que eso Os quede claro Y en el agradecimiento A ellas A esas mujeres Fundamentalmente Algún hombre Que también habrá Pues quiero Plasmar mi agradecimiento Como ciudadana de Molina A colaboradoras Indispensables De 18 proyectos Ya vitales Como el vuestro Y también A colaboradores Indispensables Para un trabajo Que junto Con una dirección Que quiero decir Certera De la titularidad Del centro Están consiguiendo Que tengamos en Molina Un gran colegio Y eso Yo que soy el alcalde Lo llevo Con un placer Y una gran satisfacción Muchas gracias Mucho ánimo Que no lo necesitáis Y muchas gracias Queda clausurado Este acto académico De imposición de becas Y despedida oficial De la 18ª promoción Del Colegio Salcillo Por favor Puestos en pie Cantemos El himno universitario Gaudeamus Iriguit Muchas gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias.